¿Podrá River repetir en el 2015? ¡Qué paradoja! ¡Repetir! Repetir repiten los que no prueban. El Vasco aprobó. Y también los refuerzos. ¿Racing mantendrá el plantel? ¿O traerá un 10? ¿Acá es un doble 5, no reemplaza un 10? ¿Y dos 9s? ¿Dos 9s entran en un área de 18? Aunque sea verano, vamos a seguir pensando en fútbol como locos. A partir de 5 de enero, Taze Sports verano.